Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo cambiar la foto de perfil de la Ola Virtual. Voy a intentar explicarlo a través de este vídeo. Bien, en primer lugar entramos en la Ola Virtual con nuestro nombre y contraseña y le damos al botón Mi Perfil. Cuando le hemos dado, se nos abre una ventana como ésta y nos aparece que nuestra imagen, nuestra foto no es un icono con una carita sonriente. Esto es lo que queremos cambiar y poner una foto que a nosotros nos guste, o una foto de nuestra cara, o lo que nosotros queramos. Bien, para cambiarla tenemos que darle al botón Editar Información. Una vez le hemos dado ahí, vamos y nos aparece la ventana como ésta. A veces nos aparece con las opciones avanzadas abiertas o puede aparecernos con las opciones avanzadas ocultas. Bien, nosotros lo vamos a dejar ocultas para que no nos guíe demasiado. Si os fijáis, hay varios apartados, hay una serie de apartados que hay que rellenar. Hay varios que tienen un asterisco y eso indica que son obligatorios. Asterisco rojo quiere decir que son obligatorios, que son la ciudad, el país y la descripción, una breve descripción. Bueno, pues ahí tenemos que poner, pues yo he puesto la ciudad donde estamos, el país, he puesto una pequeña descripción, vosotros podéis poner lo que queráis ahí. Y aquí abajo, si os fijáis, aparece un recuadro acerca de la imagen. Bien, pone imagen actual, ninguno. Efectivamente, todavía no hemos subido ninguna imagen. Bien, vamos a darle a examinar y vamos a buscar una imagen dentro de nuestro ordenador que queremos que se convierta en nuestro icono. La imagen que pongamos debe ser una imagen pequeña, no demasiado grande, porque si no, no va a salir completa. Tenemos que buscar una imagen más o menos cuadrada y pequeñita que nos sirva de icono. Voy a examinar y bueno, yo aquí ya tengo una preparada. Esta foto, ¿vale? Es que le voy a dar a abrir, examinar y me piden también una pequeña descripción, pues puedo poner foto de perfil. Ahí lo tengo. Bien. Después, bajo de abajo, en la parte de abajo de la página me dice actualizar información personal, pues le doy actualizar. Automáticamente ya la foto de perfil ha cambiado. Ya no aparece la carita sonriente, sino que aparece mi foto. Bueno, pues eso es todo.